Con graves lesiones resultó el suboficial técnico de tercera de la Policía Nacional, Robert Andrade Benítez, luego que un fulminante de una granada de guerra le estallara en sus manos cuando la manipulaba al interior de la sede de Radio Patrulla. Es un incidente que se ha producido con un fulminante a momento de estar maniobrándose en su local. De alguna forma casual cayó y le produjo unas quemaduras leves al suficientemente. ¿Estaba de servicio? Sí, está en pleno relevo. Pero el estado de salud del suboficial está fuera de todo peligro, no hay nada de gravedad. Ocurrió pasada las 8 de la mañana. El agente quien labora en la unidad de desactivación de explosivos se encontraba de servicio cuando inesperadamente el detonante cayó al suelo por lo que al estallar le provocó quemaduras en las manos y piernas. En la misma unidad, en la misma unidad, está estable, está estable. Es un quemaduras leves de segundo grado, de cuarto grado. ¿En qué parte? En los muros, en los muros. Inmediatamente fue trasladado por sus colegas hacia el Hospital de la Sanidad donde quedó internado. Hasta dicho nosocomio llegó el jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Dirtapola Mayeque, Marco Miranda Rebolledo, quien dio a conocer que el suboficial Andrade Benítez se encontraba fuera de peligro. Ha sido un fulminante, es un fulminante que se le ha caído en el momento del relevo. Pero ha salido el fulminante. Ha estado en una situación en que estamos para hacer la instrucción en los colegios y justamente se ha producido este incidente. Está preparando el material. Está preparando el material. El alto mando policial negó que se trate de una negligencia en la manipulación de estos artefactos y que solo se trató de algo fortuito, pese a que el policía es un especialista en explosivos. Cabe indicar que el suboficial Robert Andrade permanecerá internado por varios días en el Hospital de la Sanidad.